Música Que de tu infinito sin estrella O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muestra Y el canela de tu piel que brilla Perdió el arco iris su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi triste Como aquella de que la me piso Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Gracias por ver el video. 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 Gracias.